bienvenidos mis amigos mis amigas vamos a estar con el tema el llamado a cuidar las conciencias y vamos a tomar principalmente de primera de corintios capítulo 8 lo vamos a estar leyendo verso por verso y vamos a comentarlo verdad así verso por verso entonces dice así leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón yashua jamashiach respecto a lo inmolado o sacrificado a los ídolos es cosa sabida dice es cosa sabida pues todos tenemos ciencia pero la ciencia hincha el amor en cambio edifica claro en qué contexto dice que la ciencia hincha pero el amor edifica en que si eres un sabiondo que quieres hacer pasar como que no sabes eso es ciencia hinchada porque porque todos sabemos lo que hay que saber es decir de nuestros intereses y nuestros gustos todos sabemos todos somos listos verdad ahí sí todos somos listos de manera que todos sabemos distinguir entre el ojim y un ídolo el ídolo simplemente se pone ahí como un billete de dólar como una imagen de televisión verdad se pone ahí el ídolo se pone ahí pero el ojim es y todos lo sabemos esta es la ciencia que todos sabemos todos tenemos ciencia dice sabido es el apóstol el sholi a el enviado claro se conocía lo que es una conciencia humana verdad dice dice todos pues todos tenemos ciencia dice dice es cosa sabida claro es cosa sabida que el ídolo es algo que se pone ahí pero el ojim es lo que es y todos lo sabemos porque es lo que debe ser lo coherente es el ojim la coherencia la coherencia es lo que hace un cuerpo verdad luego como digo claro pueden dársela de que no saben pero todos tenemos ciencia sabido es es que pueden hacerse pasar por ignorantes pero eso ya es esa ciencia que hincha dice dice la ciencia hincha el amor en cambio edifica claro la ciencia hincha cuando te quieres hacer pasar que no sabes distinguir un ídolo de lo que es el ojim pero todos lo sabemos porque es lo que debe ser que debe ser la coherencia que da la coherencia un cuerpo algo concreto concretizado y que tiene el cuerpo esplendor eso es son cosas claras manifiestas que el embustero el que tiene una ciencia hinchada pero esa ciencia hinchada no solamente la tienen gente que tenga muchos estudios o haya leído mucho no el analfabeto puede tener una ciencia hinchada porque porque se hace ver que no sabe cuando dice que es cosa sabida y se quiere hacer de que no tiene ciencia cuando dice todos tenemos ciencia entonces la ciencia hinchada tiene 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 muchos adeptos no solamente es el el versado el estudioso el erudito no el analfabeto también verso 2 dice si alguien cree conocer algo aún no lo conoce como se debe verdad y de ahí te sacan una retaíla pero qué es lo que está diciendo te está hablando respecto a lo que es endiosar lo que es un ídolo por eso dice si alguien cree conocer algo aún no lo conoce como se debe porque te está hablando respecto a endiosar lo que es un ídolo creer en una energía mentirosa y unos estratagemas de hombres pueden sustituir llegado el momento de que tú engañas a tu conciencia pueden ser un sustituto en tu conciencia del único elojín verdadero verdad por creer en una energía mentirosa y a unos estratagemas de hombres para sustituir en tu corazón al único elojín verdadero porque porque endiosas lo que es un ídolo satanás es un ídolo el dólar el dinero es un ídolo la televisión es un ídolo y lo endiosas le das una calidad de dios en tu corazón por eso efesios 4 14 en el libro de los efesios capítulo 4 verso 14 dice va a decir así efesios 4 14 dice así para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina ¿por qué? porque todos sabemos todos tenemos ciencia todos sabemos lo que nos interesa claro si todos somos listos para que no seamos ya niños pueriles llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced ¿de qué? de la malicia de los hombres y de la astucia que conduce al error astucia que conduce al error me hago como que no lo sé me hago el ignorante no es que como como la ignorancia se pasa por alto no es que como al que sabe mucho mucho se le pide claro refranillos retaíla de necedad a la postre es necedad claro el interesado se hace como que es que es más listo que el ojín ¿entienden? ahí ahí es cuando se pierde por eso dice 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 que conduce la astucia que conduce al error y en el error todo es perdición en el verso 3 dice de de primera de corintios 8 dice mas si uno ama a el ojín ese es conocido por él que verdad más bella que maravilla de verso te está diciendo que si en verdad le amas a el ojín ten por seguro que lo que te debe conocer lo que todo lo que te debe conocer sean personas sea tu entorno lo que te debe conocer te conoce lo que está en el cielo que es elogiable lo que está en la tierra que es elogiable verdad lo humano y lo divino te conoce tenlo por seguro si en verdad si en verdad amas a el ojín aunque el mundo como dice primera de juan 3 1 no nos conozca porque en primera de juan 3 1 podemos leer si quieren en primera de juan 3 1 dice mirad que amor nos ha tenido el padre para llamarnos hijos de el ojín pues lo somos por eso el mundo no nos conoce porque no le reconoció a él verso 4 seguimos con primera de corintios 8 ahora bien respecto del comer los sacrificados los ídolos sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único el ojín el ídolo no es nada en el mundo aunque el mundo le haya querido dar un valor caso por ejemplo del dólar del dinero que el hombre le quiere dar valor pero que es un papel entienden entonces nada es en el mundo tiene el valor que tú le quieras dar en tu idolatría entonces dice y no hay más que un único el ojín lo demás son te puedes dejar llevar en tu idolatría por las viandas por eso dice de aquellos que se dejan llevar por las viandas verdad por las regalías cuyo dios es el vientre dice Filipenses 3.19 dice en el libro de Filipenses 3.19 Filipenses 3.19 dice dice porque si lo leemos desde el 18 dice porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas dice Shaul Pablo como enemigos del madero de Mashiach cuyo final es la perdición cuyo el ojín por ser enemigos del madero del Mashiach ellos pueden decir que lo aman pueden decir que aman su sacrificio pueden ponerlo vamos pueden hablarte poesía del Mashiach pero en verdad dice porque son enemigos del madero del Mashiach porque cuyo final es la perdición porque cuyo el ojín es el vientre y cuyo esplendor lo vergonzoso su apetencia lo terreno aquello que les apetece que les apetece regalarse regalarse coches regalarse comidas cenáculos poder mujeres entrando y saliendo mariscadas y un largo etcétera cuyo Dios es el vientre pero dice el verso dice un ídolo nada es en el mundo por mucho que lo quieran levantar por mucho que lo quieran poner el ídolo como cumbre en los en los lugares altos de este mundo nada es ¿por qué? porque no tiene incidencia en verdad no tiene incidencia en lo que es la trascendencia humana es decir en el ídolo la humanidad no va a trascender trasciende en el ojín único el ojín verdadero todo lo demás nada es en el mundo que le han querido dar un valor que lo han querido poner en los lugares altos ídolo tras ídolo y tras ídolo pero nada es no tiene impacto no tiene incidencia en lo trascendente verso 5 de este volvemos a 1 Corintios 8 dice pues aun cuando se les dé el nombre de dioses viene en el cielo en la tierra de forma que hay multitud de dioses y de señores ¿verdad? dice que hay multitud de dioses y de señores aunque ellos les den el nombre de dioses un ídolo nada es en el mundo por lo vulgar porque está comunizado está vulgarizado hay tantos dioses entonces por eso mismo nada son porque hay dioses de la política dioses del cine dioses del deporte dioses de la filosofía hay rabinos que se tienen por dioses hay papado que se tiene por dios hay que se dan más autoridad que dios entre los rabinos y los papas se dan más autoridad que dios se hacen llamar infalibles y ven a el ojín como algo a reeducar a través de una generación postrada la están reeducando porque se han postrado ante la imagen de la bestia el dinero que se les permitió emitir hacer que hablara emitir palabra televisión ¿verdad? entonces ¿verdad? pero como lo han vulgarizado todo han puesto tan barato el ser dios tú verás si cualquier papa estúpido que ya no juzga nada ya se ve como un dios y se trata como un dios cualquier rabino papanatas cualquier actor de cine cualquier deportista cualquier filósofo o escritor claro como lo han puesto tan barato pues ya es que nada es no es nada es otro ídolo más verso 6 dice para nosotros no hay más que un solo elohim el padre del cual proceden todas las cosas y para el cual somos y un solo patrón por quien son todas las cosas y nosotros por él de elohim procedemos y somos para él para elohim el padre lo que se llama el padre elohim ¿verdad? porque es ruag es cohesión es espíritu por eso nadie puede verlo lo ves a través de su imagen perfecta de su síntesis que es yashuah y el ser para elohim el ser dice de elohim procedemos y somos para él y el ser para elohim el que seamos para elohim es por yashuah yashuah verso 7 mas no todos tienen este conocimiento pues algunos acostumbrados hasta ahora al ídolo comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos y su conciencia que es débil se mancha ahí ya empieza la profundidad comen como con actitud de estar comiendo para los ídolos pero ¿por qué? porque precisamente se han habituado a los ídolos y entonces como se han habituado a los ídolos se hacen débiles a cualquier ídolo que les haga dudar de lo que es limpio ¿verdad? respecto por ejemplo a la comida ¿por qué? ¿por qué dependen tanto de cualquier ídolo que les haga dudar? porque han desaprendido leer leer la escritura en cohesión en coherencia han desaprendido les han enseñado a desaprender a leer y entonces es cuando miran a sus ídolos por eso sus ídolos les han hecho desaprender a leer para que se vuelvan a ellos miran a sus ídolos entonces cualquier reproche infundado de un don nadie papanatas rabino que le meta al feligrés al de la yesiva de turno al de la escuela de estudios que le meta en el sinvivir de la presentación de las etiquetas kosher de lo que es kosher de lo que no de lo que por cualquier toque de un goyin porque lo haya tocado un goyin ya no es kosher lo empiezan a meter ahí en ese sinvivir al que supuestamente busca algo pero no busca nada porque al final busca ídolos que nada son en el mundo entonces y de igualmente en el otro lado meten en el sinvivir o en la reprimenda cualquier pastor que anime a comer cerdos o mariscos ¿verdad? ¿verdad? porque le le meten en la reprimenda de comerlos ¿verdad? cualquier pastor que anime a comer cerdos o mariscos es lo mismo le meten en un sinvivir ¿por qué? porque ya porque es que ya tienen la duda de oye ya no es el cristianismo de hace 40 años que comíamos cerdo y no sabíamos lo que estamos haciendo ya no ya hay mucha información entonces claro claro ya hay una reprimenda si comes cerdo o marisco una reprimenda implícita ya te va porque hay mucha información entonces ambos el pastor y el rabino les ponen obstáculos que no saben salvar los de la conciencia débil los que levantan y erigen ídolos y por eso no saben vivir para no saben ni siquiera salvar obstáculos esos obstáculos para alimentarse sanamente ni siquiera ni siquiera los obstáculos que le pone por un lado el pastor y por otro el rabino porque ambos los meten en un sin vivir claro el pastor lo mete en un sin vivir porque hay un rabino y el rabino los mete en un sin vivir porque hay un pastor entienden cómo es la cosa verso 8 no es ciertamente la por cierto que los dos se promocionan luego mutuamente dice no es ciertamente la comida lo que nos acerca el ojín ni va a faltarnos por no comer ni va a sobrarnos por comer que está diciendo aquí que siendo alimento limpio constatado en el levítico en las leyes de levítico en la torá siendo alimento limpio ni falsa modestia si decidimos aceptar si decidimos aceptar no nos vamos a mover en una falsa modestia perspicacia de judaísmo verdad más que perspicacia prejuicio verdad la falsa modestia si decides alimentarte bien no vas a tener la falsa modestia que se mueve el judaísmo a no ser que les tengas por ídolos si les tienes por ídolos te vas a mover en una falsa modestia y entonces vas a tener escrúpulos más de la cuenta vas a estar involucrado en un sin vivir verdad ni tampoco te muevas si no tienes ídolo te vas a mover en la libertad porque tampoco te vas a reprochar nada si si eliges no comer verdad te mueves en la libertad de abstenerte de la comida que no es limpia y entonces no te vas a reprochar nada el que mejor te va a cuidar va a ser tú mismo vas a ser tú mismo porque cuidas tu conciencia verso 9 pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles ahí está pero si no aceptas invitación si no aceptas la invitación de comer sano de comer limpio mira no ser tropiezo para los demás ni tampoco ser tropiezo con una falsa modestia con una escrupulosidad más allá del quicio desquiciada porque esa escrupulosidad desquiciada en torno a la comida es que ya digo si una botella de vino la toca un gentil ya no se la beben por ejemplo es locura es sin vivir entonces da motivo verdad cuando se te cuando se te pida da motivo de por qué comes así comes limpio y ten en cuenta siempre la buena intención verdad la buena intención del que te pregunte y la buena intención tuya de querer cumplir de querer cumplir de manera íntegra la Torah pero sin meterte en un sin vivir de una falsa modestia entonces en el verso 10 dice en efecto si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos no se creerá autorizado por su conciencia que es débil a comer también de lo sacrificado a los ídolos entonces el buen testimonio lo tenemos que dar el buen testimonio los que tenemos testimonio porque otros ya no lo van a dar porque parecerá incluso que no que no nos miran pero nos miran entonces el buen testimonio lo tenemos que dar los que tenemos testimonio verso 11 y por su por tu conocimiento se pierde el débil un hermano por quien murió Mashiach entonces tú sabes más por eso debes cuidar más el testimonio abstente de tu derecho te está diciendo si eso debilita a quien quiere llegar a Elohim tú tienes derecho tú tienes derecho a la comida limpia y a la bebida limpia pero si alguien porque tenga una conciencia débil verdad y está tratando de llegar a Elohim que ese es el punto se debilita por verte comerte un pastel por ejemplo abstente de tu derecho porque debes cuidar más el testimonio porque el testimonio tuyo es lo que va a hacer llegar a ese hombre o a esa mujer a Elohim por eso debes cuidarlo tanto versos 12 y 13 dice dice y pecando así contra vuestros hermanos hiriendo su conciencia que es débil pecáis contra magia verso 13 por tanto si un alimento causa escándalo a mi hermano nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano entonces hay que tener respeto por la creencia bien perfilada bien encauzada porque va en camino de comprender aunque tu creencia esté más sólida y tú ya no tengas esos problemas de conciencia verdad porque ya vivas en una libertad que te ha causado vivir en la firmeza y en la convicción de la Torah pero cuando haya una creencia en torno a los que te rodean bien perfilada bien orientada ten en cuenta que ellos están andando a gatas verdad y tienes que tener respeto por ellos hasta que te vean correr a ti en libertad y puedan aprender por lo tanto cuida tu testimonio más que nunca mientras que ellos te vean correr y entonces puedan aprender a echar a andar mientras trátalos como a niños por las ternuras de Yasua entonces tenemos la conclusión la conclusión es que la conciencia se debilita con pecados así es como una conciencia se debilita principalmente con el pecado de idolatría así se va debilitando una conciencia la conciencia siempre va a buscar equilibrarse por salud mental de forma y manera que el ex drogadicto va a ser el más fanático luego de que supuestamente se recupere de su drogadicción va a ser el más fanático defensor de la vida vegana y tratará de imponerla a otros ¿por qué? por su debilidad pasada y porque está empezando a andar a gatas está siendo niño debido a esa debilidad pasada y todavía presente en su vida desgraciadamente intenta imponerla a los otros la vida vegana ¿pero por qué? porque se siente culpable todavía ¿verdad? por eso hace que se hace que se sienta esa culpabilidad obligado o en deuda con su salud y la salud de los otros pero todo ¿por qué? porque no se ha perdonado a sí mismo el haber sido drogadicto ¿entienden? por lo cual la Torá no lo ha llevado a una libertad completa porque no la vive todavía si la hubiera vivido ya se hubiera perdonado a sí mismo y entonces no hubiera no se hubiera sentido obligado o en deuda con su salud y la salud de los otros sino que ya sabe que eso es vida pasada y aquí todas son las cosas son hechas nuevas ¿verdad? y entonces ya no tienes que poner ni demasiado cuidado ni tampoco cuidado una cosa equilibrada que es lo que te va a dar salud mental entonces por eso el que quiso hacer música o componer canciones bonitas en el mundo mundanamente se puede decir será luego de que de que salga de eso sin mejorarse todavía porque sale de eso de la música mundana pero luego cuando llega la religión quiere ser un religioso más en que hable su frustración su conciencia debilitada por ponerle oído a los que satanizaban todo tipo de música ¿verdad? entonces va a hablar su frustración de que de que de que no quiere música mundana de que no quiere guitarra eléctrica de que no quiere ninguna clase de música cuando todo va a ser música alrededor de él la vida está rodeada de música y tal será la debilidad de su conciencia que se convencerá de que no escucha música y de que no le gusta lo que le gusta y que las canciones mundanas son una antesada del infierno por muy humanas románticas y baladas que sean ¿pero por qué? dice todo esto ¿por qué defiende todas todos estos infundios? porque su conciencia está debilitada ¿por qué? porque se siente frustrado y culpable por haberle gustado canciones que eran bonitas no eran no eran reggaetón eran bonitas y como siente esa culpabilidad y no sana luego dice que está en contra de toda la música mundana una conciencia débil no admite leer libros aparte de la biblia y no porque no le interesen los libros sino porque los fanáticos que le rodean pueden pensar que está bajo influencia del maligno con sólo leer caperucita roja por ejemplo con eso ya le pueden achacar que está bajo la influencia del maligno y como él les teme porque no tiene su conciencia fortalecida pues le viene grande entonces y se abstiene de leer libros entonces a una conciencia débil le viene grande lo diferente lo apartado lo señalado por eso tiene que ir muy poco a poco echando a andar y que cuente con algo con alguien que le vaya respetando hasta que llegue a andar a caminar a cogerlo de la mano la conciencia débil siempre piensa en qué dirán los demás pero no para no para proteger la conciencia de otros orando como David que esa sería la oración correcta porque David oraba verdad en salmos 69 6 en salmos 69 6 dice maravillosamente expresado David en el salmo 69 6 dice dice tú conoces o elohim mi torpeza no se te ocultan mis ofensas ¿verdad? no se te ocultan mis ofensas tú lo ves todo ¿verdad? 69 69 verso 6 tú conoces o elohim mi torpeza y entonces en otras versiones dice por su torpeza por esa torpeza dice que no sean confundidos por mi causa los que en ti confían ¿verdad? por causa de mi torpeza esa es la oración que hace un David ¿verdad? entonces pero la conciencia débil no va a orar como David sino que quiere que sean los otros los hombres siempre opinando los opinólogos los que le digan a su débil conciencia qué hacer y qué no hacer no ora como David que mi torpeza no sea obstáculo a otros ¿verdad? están lejos de alcanzar ese nivel espiritual entonces por tanto va atendiendo conforme a la demanda porque es débil de conciencia porque separa a a la opinología de los demás ¿verdad? entonces si le piden que hable de Torah de Torah hablará pero si le dicen que por la Torah nadie se salva también lo dirá que la Torah a nadie salva ni nadie se salva por la Torah en fin las pendejadas y contradicciones de siempre como dirá una cosa dirá otra conforme le vayan demandando por eso hay tanto ministerio mediocre entonces si le piden ser bueno bueno será pero también dirá a su vez que todos somos pecadores invalidando que el ojín echó al fondo del mar el pecado de los que en verdad son su amada pero vivirá con su conciencia débil ¿verdad? y escuchando lo que es contradicción pues vivirá en esas contradicciones por un lado pedirá si le piden que sea bueno será bueno luego si le dicen que no hay bueno ni un uno dirá ya no soy bueno y dirá que todos somos pecadores ¿verdad? cuando el ojín echó al fondo del mar nuestros pecados para que no nos acordáramos claro por ahí sandra el débil de conciencia porque se engaña a sí mismo juzgando según las apariencias que agradan a las conciencias débiles por eso en Juan 7 24 al 27 en la buena nueva de Juan 7 24 al 27 dice 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 Juan nuestro amigo el soliagre el enviado el apóstol Juan dice dice no juzguéis según la apariencia juzgad con justo juicio claro por eso el débil se contamina de su propia debilidad porque no juzga en justo juicio juzga según las apariencias dice sigue diciendo decían algunos de los de Jerusalén no es ese a quien quieren matar mirad como habla con toda libertad y no le dicen nada esto son palabras del Mesías juzgad con justo juicio no según las apariencias dice pero este sabemos de donde es mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de donde es así que el débil no sabe ni por donde le vienen se equivoca en todo está en un espíritu de error porque escucha cualquier cosa cualquier talmudismo cualquier judaísmo cualquier patraña cristiana verdad son conciencia son conciencias tan débiles que desean la muerte de quienes de quienes les hablan o les hablamos la verdad así son de débiles por decirle o por escribirle cualquier texto o por aportarle cualquier verso explicado desean la muerte ¿por qué? porque son tan débiles entonces todo en ellos son berrinches pataleos conductas patéticas ¿verdad? como el pastor ¿verdad? de la familia donde el ojín tocó mi corazón ¿verdad? en la iglesia con 21 años que yo asistía ¿verdad? allí que decía que no sabía de la familia pastoral calvache la familia calvache ¿verdad? claro decía que no sabía ni lo que era un billar porque yo le decía no al salir del culto nos vamos todos los jóvenes y jugamos allí al billar a la salida del culto con todos los jóvenes de la iglesia y y y yo incluso tenía que hacerle los gestos no no si es un billar un billar de pegarle con el palito a la bola y tal y le hacía el gesto y todo porque 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 él fingía que no tenía ni idea de lo que era un billar esa gente hipócrita con doblez de corazón esa gente esa gente esa gente esa gente es la hipócrita la farisea la que no tiene parte ni suerte en las cosas del ojín y sin embargo se ponen a ministrarla ganándose más condenación ¿entienden? entonces fingía que no tenía idea de lo que era un billar entonces ese es el cinismo de la corrupción ese es el cinismo de la corrupción claro de billares no sabía pero de echarle mano a las ofrendas y diezmos para pagarse viajes de eso sí sabía la familia calvache señores por eso digo es un desequilibrio mental el que tienen ¿por qué? porque son cínicos el cínico es un desequilibrado un corrupto desequilibrado enfermo lo mismo que el dominguero que sale a la puerta al sol los domingos para que todos escuchen las alabanzas que pone en el coche en su cochera para que todos para que todo lo que pase les escuche las alabanzas cristianas y entonces así le puedas testificar a todos porque es que predica a todos de su cambio radical de lo que ha cambiado porque antes era drogadicto tirado en las calles y ahora no pero así es como intenta compensar sus años de drogas y prisiones ¿cómo? poniendo la música cristiana a toda voz y supuestamente predicándoles a otros pero predicándole ¿de qué? predicando predicando de qué si no tienes ningún cambio radical si estás intentando compensar tus años de drogas y prisiones por ejemplo la canción se pone a cantar la canción de rejas de cárcel no conocí rejas de cárcel no conocí y se pone esa en la radio y se pone a cantarla a testificarla rejas de cárcel no conocí pero si has estado en prisión media vida ¿a quién quieres engañar? los débiles de conciencia débil viven en engaños viven en autoengaños viven en apariencias y viven en cinismo y así es como no cuidan de sus conciencias y desobedecen el llamado que es precisamente a cuidar de las conciencias de las nuestras y también de los demás ¿cómo cuidamos la conciencia de los demás? guardando testimonio pero sin cinismo sin apariencias de una manera veraz verídica constatable verificable concreta visible por todos ¿verdad? de una manera íntegra que esa es la integridad verdadera el mostrar lo que uno es en verdad así que esta enseñanza para todos ustedes con mucho cariño shalom en esta mañanita que tengan un día apacible y bendecido shalom shalom besos y abrazos en esta mañanita fixedo unísimo dominio y no